Busca en un sueño lo que amas, busca en el principio y el final, busca en lo profundo de tu almohada, la cima donde quieres llegar. Busca un pedazo de alegría, donde debes transitar, una esperanza, una melodía, en el éxito mundial. Busca la belleza que hay en ti, búscala en la ciudad del sol, eres la única reina para mí, la dueña de mi amor. Busca en un sueño lo que amas, busca en el principio y el final, busca en lo profundo de tu almohada, la cima donde quieres llegar. Jazz, en los miles y en el diario de cada día, en la radio del carro y la economía, en tu boca con la mía, contigo es yo que la notería. Búscala en la ciudad del sol, eres la única reina para mí, la dueña de mi amor. Londres, Roma, París o Nueva York, buscando para ti un mundo mejor. Berlín, La Habana, Madrid, Miami, Miami, por tu amor llegue. Busca la belleza que hay en ti, búscala en la ciudad del sol, eres la única reina para mí, la dueña de mi amor.